All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo que Tico Magno nos va a contar del 1 al 10 de forma sexy, ¿no? Con algo de personaje ahí medio... Sí, eso no importa. La cosa es el número, ¿no? No quiero saber. El japonés. Ah, Ichi Nisang. Con la voz. Ah, la voz. Ichi. Ichi. Es que fue una palabra. Hasta se la chinan nosotros. Vale, Tico Magno. Yo trae una foto rapidísimamente y creo que son personajes que tienen algo que ver con sangre. Sí, sí, sí. ¿Hacés? Sí, son personajes con poderes basados en sangre. Ah, soy yo y va a ser una... Sangre. Y va a salir una lista de doctores, enfermeras. Entonces, esta. La primera, Mirai Kuriyama. Esta tiene sangre cada... Bueno, no voy a hacer ese chiste. Ya, ya, ya. En cuotas mensuales. Ah, sí. No, esta es de un anime que se llama... No puede de un solo. Sí. Un anime que se llama Beyond the Boundary, basado en una serie de novelas, de light novels. Esta se le conoce como una especialista. Así se le llaman a cazadores de demonios. Que en esta cotidiana, bueno, en este universo se le llaman Yomus. Esta, su poder mágico, son criaturas mágicas que las tienen que matar. Entonces, ella tiene un poder mágico que es una sangre maldita. Entonces, que ella puede manipular su sangre y puede formar espadas. Esa se hiere para sacar sangre. Sí, cabrón. O a menos que sea en aquellos días, no necesita herirse. No, solamente se hiere. Entonces, puede formar espadas y látigos y cosas así. Y también es corrosiva a estos demonios. O sea, que cuando los corta, pues... Los hace bastante miedo. Le duele. Uf. Pero puede sufrir de anemia. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. No, yo estoy hablando así de... Ya, pues ya... Aquí respetamos las reglas. No, si usted habla solo chambreando sobre temas aleatorios. Sí. Y por eso se pone a chupar tierra. Sí, porque todo eso es algo genérico, no es de esa serie. Ustedes, o sea, si perdés sangre, te puedes dar anemia. Sí, sí, claro. O sea, es un consejo para ustedes. Número dos. Blood work o trabajo de sangre. Así que la sangre trabaje. Este es un villano de Flash. Y se parece un Spider-Man mal dibujado. Como que yo lo había dibujado. Es un carnagio, pero... Non-copyright infringement carnage. No, porque tiene una pierna azul. Completamente diferente. Este es un villano de Flash que se llama Ramsey Rosso. Que entiendo que salió en la televisión también. Posiblemente, pero ya dejé de arrolarlo. Es un tipo que era hemofílico. Pero empezó a experimentarse con sí mismo para... Ese es amigo de los emos. Es un vinandito de labio, amigo de banca. Ponía The Cure a cada rato. Entonces, se puso a experimentar. La cura para la sangre. Sí, se puso a experimentar para hallar The Cure. Y lo que hizo fue darse poderes. Yo sabía que en Apple Music lo tenía. Entonces, el poder es controlar su sangre. La puede coagular así en otra gente y en sí mismo. Y puede hacer como cosas así tipo Green Lantern, pero de sangre. Me tuve que aguantar de no poner el toma porque le iba a quitar tiempo del minuto. Nos iba a dar más tiempo para hablar. A dar más mierda. La número tres. Vanica Zogratis. De la serie Black Clover. Esta es una de las malas. De la historia que está ahorita, por cierto, es un miembro del triado. De la triada oscura. Del reino de las espadas. Hasta en los dibujos no tan chivos, tienen que hacer el, 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 ¿cómo se llama? El fan service. Ah, sí, sí, sí. La mini fan. La mini fan. La mini fan. Pero es que está cúspida. La cúspida. Casi, casi le das el Blood World. Y del Nies. Entonces, esta, aparte de tener sus poderes de sangre, que cabal puede controlar sangre y hacer como criatura de sangre, una magia basada en la sangre. Aparte de eso, ella es huésped del demonio Megicula. Así sea, más no sé. En Japón significa otra cosa. Demasiado fácil. O sea, se me ocurrieron tantas cosas que no las pude decir al mismo tiempo. Entonces me van a chocar en tu cabeza. Se trabaron así. Sí, sí, sí. Como cuando hay tráfico así. Hay tráfico en el cul de sac. En el pasado. El Megicula de sac. Oh, my God. La número cuatro. Tsukimiya de Bloody Cross. Este es un anime. ¿Sukimiya? ¿A dónde? Tsukimiya. Tsukilamia. Esta es mitad ángel, mitad vampiro. Entonces, ella nació con una maldición. ¿Quién? O sea, ¿un vampiro escogió un ángel? O al revés. O al revés. O un vampiro chupó a un ángel. Pero ¿de dónde? Pero ahí tuvo que salir la hija de algún ángel. Es que saber dónde le chupó y después. Ah, sí. Y solo transfusión. Pero nada de eso es la maldición. Vamos a ver de la maldición de qué se trata. Que si cumple 18 años y no ha roto la maldición, se muere. Pero ¿cuál es la maldición que hay que romper? ¿Cuál es la maldición? Que se muere a los 18. Pues sí, pero ¿qué es lo que tiene que romper? La maldición. Ah, ok. O sea, para no morir se tiene que romper la maldición. Es fácil esto. O sea, ya es mierda. O sea, manténete viva, Carlos. Manténete viva y ya es tú, ya es tú. O sea, la maldición es que si cumple 18, se muere. O sea, se tiene que romper la maldición. Morirse antes de los 18 para no morirse. O sea, se tiene que romper la maldición antes de los 18 para no morir. Aquí podríamos pasar todo el resto del programa preguntando, pero ahí dejémoslo. Es que ya había entendido, pero ya no hay tiempo de explicárselo. Bueno, ya no explicamos el poder. Esto es la sangre. Sí, sí, sí. Lo deduje, lo deduje. De ahí, número 5, hemorragia. Es un villano de Vampirella. Bueno, esta es la mejor imagen que hay del tipo. Gracias a Dios se llama hemorragia y no hemorroides. También hay sangre ahí. Sí, sí, sí. Es una variante. Este tipo obtuvo el poder por experimentos científicos de agencias así, de esas malignas. Entonces, él puede controlar la sangre y no necesariamente su sangre. O sea, puede controlar la sangre hasta de otra gente sin necesidad de cortarlo. O sea, que de repente... Es un bloodbender. Había un tipo ahí y lo estalla y después usa la sangre para hacer también como criaturas así. Murcilla y... Ajá y... Gelatina. Unas gelatinas que caminan. Entonces, en una de esas lo contratan para matar a la Vampirella. Pero la Vampirella, cuando le echan la sangre, se lo... Y lo derrota, entonces se obsesiona con la Vampirella. No. Ah. No, ya tenía su conqué por ahí. Eh... ¿Qué más? Nada. Nada más. Bueno. El número 6. Wei Ziyun. Del anime Darker Than Black. Creo que pasa en una serie de Light Nobles también. Este es un contratista que en este anime, así se llaman a tipos que tienen un poder. Con los mutantes, digamos. Con mutantes, cabal. Pero estos contratistas deben pagar un precio cada vez que usan el poder. Entonces... Muy bien. Entonces es... Ajá, hay un twist. Ajá, hay un twist ahí va. Entonces, el poder de este es que él... Bueno, el precio que tiene que pagar es cortarse. Sacar sangre. Pero lo bueno es que el poder es que él salpica sangre en algún lado, después solo truena los dedos, y en lo que está salpicado con sangre se teletransporta. Entonces, si te avientas sangre a ti y te cae en la cabeza, ya, te quedas sin cabeza. O sea, se teletransporta a dónde. A donde sea, pero ya no tenés cabeza. O sea, ya no te importa dónde está tu cabeza. Para derrotarlo le tenés que aceitar las manos y ya no va a poder tronar. ¿Qué? O que no se corta. O te pones una bolsa plástica. Es que yo creo que se va con todo y bolsa. Sí, o sea... No, pues saqué la bolsa. No me ha caído. Bueno, de ahí está el número 7, Ganta Igarashi, del anime Dead Man Wonderland. Que es un anime donde este tipo lo incriminan y le implantan esa joya que se ve en el pecho y lo mandan a una prisión. O sea, todo lo rojo que tiene el del pecho no es mancha de sangre, sino que es una joya. Es una joya, cabal. Pero lo demás rojo, si es sangre, él obtiene el poder de acumular la sangre así en la palma de la mano y aventarla como que son balas. Lo malo es que es un joven, pues entonces no tiene tanta sangre. Tiene el número limitado de balas que puede disparar. Igual que el que sale ahí en... ¿Cuál de todos? Uno que tira electricidad. Ah, sí, sí, sí. También el que tiene láser del ombligo, ese se... También se queda todo. Se caga o se vomita así cuando... Después de tanto. Este chavo creo que hay que explicar... Mira, conseguí una pistola y te va a salir más fácil. Tienes más balas. Es que está en una prisión. Haces unas balitas así chiquitas, mira, de sangre, la metes en la pistola. Sí, porque esta es bala de cañón que está tirando. Una calibre de 22. Y yo, la bala de cañón, mira, la voy a tirar. Mi poder es hacer la bala, no tirarla, Mara. Mi pulso, no, no, nada bueno. El número ocho. La ingeniero, the engineer, de The Authority, se llama Ángela Spica. Esta es una tipa que es súper buena inventora. Ese es el Punisher que hay en el reflejo que tiene en las chichas. No, porque este es de la Wildstorm. Ah. Y la compró la DC. Entonces, lo que hizo fue que se inventó unos nanobots que podían hacer cualquier cosa y reemplazó su sangre por estos nanobots. Puta. O sea, que en vez de sangre tiene esta maquinaria que cuando activa el poder le salen de la piel y ya le hacen la armadura. Y no se mueve, cabrón. No, no, porque los nanobots llevan el oxígeno a todos los órganos y así. Pues siempre se salen. No, pues ahí tiene que... Tiene un cachimbo. Tiene más, tiene más adentro. Porque le sirven hasta para formar armas, para hacer dispositivos y todo. Tiene que tener más de lo que necesita para vivir. O sea, a vos no te importa que sean nanobots, que los hayan inventado. El problema es la cantidad. Y si salgan, se queden sin. ¡Vayan nanobots! Acuérdate que la materia no puede ocupar dos diferentes materias. No pueden ocupar el mismo espacio. O sea, que la chera es súper delgadita ahí adentro. ¿Dónde crees que guarde el extra de nanobots? Era bien planita. Sí, ahí se hizo double D's. Yo creo que hay que ir a revisar. El número nueve es... Salen todos los nanobots. Todos chispeados de nanobots. El número nueve es Zap Renfro. De el anime... Bueno, el manga también. Blood Blockade Battlefront. Que es el maestro del estilo de pelea de... ¿Cómo se llama? ¿El Big Dipper? La osa mayor. Donde él puede manipular su sangre para formar espadas también y también esos como hilos. Entonces lo que hace es que atrapa a los malos así como una red de hilos hechos de sangre. Y puede usar... Y le pasa el COVID. ¿Ah? Y le pasa el COVID. No, sino que con un encendedor le prende fuego a su sangre. Entonces... Así lo estalla. No, la sangre de él sí explota. La normal, ¿no? Sí, solo se debe escoagular. Ah, lo liberé. Este, el maestro de él, es uno que puede controlar su sangre en el estilo de fuego y también de viento. O sea, puede hacer doble técnica. Pero este, cuando se le enseñó a un humano, dijo, no, este solo aguanta para fuego. Tiene otro discípulo que es el de viento. Y el número 10, los xenomorfos de Aliens. Que tal vez no es un poder, pero sí es una característica de ellos de que su sangre es altamente corrosiva. Es muy peligrosa si los lastimas de tal forma que chispeen mucha sangre. Porque no solo te puede quedar a vos y matarte, pero también puede corroer la nave en la que estás y ya le abre hoy a la nave y igual te morís. Entonces, supuestamente... O sea que es mejor dejarlo vivo. Mejor quemarlos. Por eso saben el lanzallam. O no sé qué más podrían hacer. Lo que dicen es de que esto es un recurso que usaron para explicar en la película que por qué no solo disparaban. ¿Por qué no solo disparaban? No lo entendí así en la película, pero ahora que vos lo decís que no se entiendes. Ajá, porque... Creo que si le tragan un Alka-Seltzer también los neutralizaban. Sí, vale. Le echas sola cáustica, a ver, sí. Cada día... Pero en la segunda sí le disparó un montón. Pero ya no estaban en una nave. Está en un asteroide con un almuerzo. Está ahí, ¿no? Está ahí.